Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La familia del periodista Enrique Sosa, camarógrafo jubilado de TV4, pidieron que los allegados al empresario que lo atropelló lo presenten ante la justicia, pues el caso suma un mes de impunidad. En rueda de prensa, Rosa María Rodríguez, viuda de Enrique Sosa, señaló que han pasado 15 días desde que el agente del Ministerio Público, Alejandro Barajas, no les ha dado información. Se les dijo que no había avances, además de que el funcionario salió de vacaciones. La viuda e hijos de Enrique Sosa comentan que se han hecho cinco cateos en propiedades del presunto agresor, sin embargo, no se han acercado a dar con su paradero. Queremos nada más justicia. Queremos que se haga justicia a un mes de que falleció, que se haga justicia, que agarren al asesino que anda suelto, que su familia lo entregue. Ya ven algo que lo digan, que declaren, que si ya ven algo que lo abren. Ahorita es tiempo de que se aclaren. Si él es buena persona y nadie lo duda, que es buena persona, pues que confíe en la justicia y que se meta un proceso y que se aclaren sus dudas de él. Pero pues sí queremos que ya ver avances, ver ya luz en este camino. Solo un mes, un día y no vemos nada. Los padres de los estudiantes del preescolar licenciado Don José Natividad Macías, en Silao, exigieron a la Secretaría de Educación que los maestros y directora que encubrieron los abusos sexuales y violencia escolar sean inhabilitados, para que no ofrezcan clases en el siguiente ciclo escolar. Aunque en días pasados la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, detuvo por el delito de abuso sexual y corrupción de menores a José de Jesús, maestro de música, que impune el encubrimiento y omisiones de la directora y cinco docentes más. Las funcionarias son María Astrid Moreno Cebra, Araceli Olmos, Sandra Bedoya, Cintia Salazar, Brenda Mora y la directora Patricia Rodríguez. El festival de verano en 17 días dejó una derrama de 582 millones de pesos y una asistencia de 829 mil visitantes, 318 menos de los que se obtuvieron el año pasado. De acuerdo con organizadores, el 28% de los asistentes acudieron por los alimentos y bebidas, 24% para conocer las atracciones, 19% por compras, 15% a juegos mecánicos y solo un 12% a eventos y espectáculos. David Novoa Toscano, presidente del patronato de la feria, aseguró que para el festival se cumplió y abonó con la reactivación económica, pues no se puede comparar la feria realizada el año pasado que suplió al evento estatal. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ven la información que les prepara Bania Jaramillo.